Hola amigos, en este vídeo os voy a narrar una obra clásica de siempre, llamada El maravilloso Mago de Oro, escrito por Lyman Frank Baum. Capítulo 1. El ciclón. Capítulo 1. Dorothy vivía en medio de las extensas praderas de Kansas, con su tío Henry, que era granjero, y su tía Em, la esposa de éste. La casa que los albergaba era pequeña, pues la madera necesaria para su construcción debió ser transportada en carreta desde muy lejos. Costaba de cuatro paredes, piso y techo, lo cual formaba una habitación, y en ella había una cocina algo rumbrada, un mueble, para los platos, una mesa, tres o cuatro sillas y las camas. El tío Henry y la tía Em tenían una cama grande situada en el rincón, y Dorothy ocupaba una pequeña en el otro rincón. No había altillo, ni tampoco sótano, salvo un hueco cavado en el piso, y al que llamaban refugio para ciclones, donde la familia podía cobijarse, en caso de que descargara un huracán, lo bastante fuerte como para barrer con cualquier edificio que hallara en su camino. A este hueco, pequeño y oscuro, se llegaba por medio de una escalera y una puerta trampa que había en medio del piso. Cuando Dorothy se detenía en el vano de la puerta y miraba a su alrededor, no podía haber otra cosa que la gran pradera que los rodeaba. Ni un árbol, ni una casa se destacaba en la inmensa llanura que se extendía en todas las direcciones, y que parecía juntarse con el cielo. El sol había calcinado la tierra arada hasta convertirla en una masa grisácea, con una que otra rajadura aquí y allá. Ni siquiera la hierba era verde, pues el sol había quemado la parte superior de sus largas hojillas, hasta teñirlas del mismo gris predominante en el lugar. En un tiempo la casa estuvo pintada, pero el calor del astro rey había levantado ampollas en la pintura, y las lluvias se llevaron a ésta, de modo que la vivienda tenía ahora la misma tonalidad grisácea y opaca que todo lo que la circundaba. Cuando la tía Em fue a vivir allí, era una mujer joven y bonita, pero el sol y los vientos también la habían cambiado, probando el brillo de sus ojos, que quedaron de un gris promizo, y borrando el rubor de sus labios y mejillas, los que poco a poco fueron adquiriendo la misma tonalidad imperante del lugar. Ahora era demasiado enjuta y jamás sonreía. Cuando Dorothy quedó huérfana y fue a vivir con ella, la tía Em solía sobresaltarse tanto de sus risas que lanzaba un grito y se llevaba la mano al corazón, cada vez que llegaba a sus oídos la voz de la pequeña. Y todavía la miraba, a su sobrina con expresión de extrañeza, preguntándose qué era lo que le hacía reír. Tampoco reía nunca el tío Henry, quien trabajaba desde la mañana hasta la noche, e ignoraba lo que era la alegría. Él también tenía una tonalidad grisácea, desde su larga barba hasta sus rústicas botas. Su expresión era solemne y dura. Era Totó el que hacía reír a Dorothy y el que la salvó de tomarse tan opaca como el medio ambiente en que vivía. Totó no era gris, era un perrito negro de largo pelaje sedoso y negros ojillos que relucían alegres a ambos lados de su cómico zico. Totó jugaba todo el día y Dorothy le acompañaba a sus juegos y lo quería con todo su corazón. Pero ese día no estaban jugando. El tío Henry se hallaba sentado en el umbral y miraba al cielo con expresión preocupada, notando lo más gris que de costumbre. De pie a su lado, con Totó en sus brazos, Dorothy también observaba del cielo. La tía M estaba lavando los platos. Desde el lejano norte les llegaba el ronco ulular del viento. Y el tío y sobrina podía ver las altas hierbas inclinándose ante la tormenta. Desde el sur llegó de pronto una especie de silvido agudo. Y cuando volvieron los ojos en esa dirección, vieron que también allí se agitaban las hierbas. El viejo se levantó de pronto. ¡Viene un ciclón, M! Le gritó a su esposa. ¡Iré a ocuparme de los animales! Y echó a correr hacia los cobertizos donde estaban las vacas y caballos. La tía M dejó su trabajo para salir a la puerta, desde donde vio, con una sola ojeada, el peligro que corría. ¡Abrisa, Dorothy! ¡Abrisa, Dorothy! Chilló. ¡Corre, estátano! Totó saltó de entre los brazos de la niña para ir a esconderse bajo la cama. Y Dorothy se dispuso a seguirlo, mientras que la tía M, profundamente atemorizada, abría la puerta a trampa y descendía al oscuro refugio bajo el piso. Al fin logró Dorothy atrapar a Totó y se volvió para seguir a su tía. Pero cuando se hallaba a mitad del camino, arreció de pronto el vendaval y la casa se sacudió con tal violencia que la niña perdió el equilibrio y tuvo que sentarse en el suelo. Entonces ocurrió algo muy extraño. La vivienda giró sobre sí misma dos o tres veces y empezó a elevarse con lentitud hacia el cielo. Dorothy le pareció como si estuviera ascendiendo en un globo. Los vientos del norte y del sur se encontraron donde se hallaba la casa, formando allí el centro exacto del ciclón. En el vórtice, el aire suele quedar en calma, pero la gran presión del viento sobre los cuatro costados de la cabaña la fue elevando cada vez más y más. Y en lo alto permaneció, siendo arrastrada a enorme distancia y con tanta facilidad como si fuera una pluma. ¡Oh, Dios mío! Reinaba una oscuridad muy densa y el viento rugía horriblemente en los alrededores. Pero Dorothy descubrió que la vivienda se movía con suavidad. Luego de las primeras vueltas vertiginosas y después de una oportunidad en que la casa se inclinó bastante, tuvo la misma impresión que debe sentir un bebé al ser acunado. A Totó no le gustaba todo aquello y corría de un lado a otro, de la habitación, ladrando sin parar. Pero Dorothy se quedó quieta en el piso, aguardando para ver qué iba a suceder. En una oportunidad, el perrito se acercó demasiado a la puerta abierta del sótano y cayó por ella. Al principio pensó la niña que lo había perdido, pero a poco a poco vio una de sus orejas que asomaba por el hueco. Y era que la fuerte presión del huracán lo mantenía en el aire, de modo que no podía caer. La niña se arrastró hasta el agujero, atrapó a Totó por la oreja y lo arrastró de nuevo a la habitación, después de cerrar la puerta trampa a fin de que no se repitiera el accidente. Poco a poco fueron pasando las horas y Dorothy se repuso gradualmente de susto. Pero se sentía muy solitaria, y el viento aullaba a su alrededor con tanta fuerza que la niña estuvo a punto de ensurdecer. Al principio se había preguntado si se haría pedazos cuando la casa volviera a caer. Más a medida que transcurrían las horas sin que sucediera nada terrible, dejó de preocuparse y decidió esperar con calma para ver qué le depararía el futuro. Al fin se arrastró hacia la cama y se acostó, mientras que Totó la imitaba e iba a tenderse a su lado. A pesar del balanceo de la cabaña y de los aullidos del viento, la niña terminó cerrando los ojos. Y se quedó profundamente dormida.